Anualmente, 15 millones de personas en el mundo sufren un ictus y cuando lo hacen, solo disponen de 3 horas de vida. Comienza la cuenta atrás. Existen factores que ralentizan el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, lo que hace que el tiempo del que disponemos sea insuficiente, ocasionando que nos extralimitemos y perdamos la vida del paciente. Por ello, hemos decidido desarrollar un software basado en el análisis de neuroimágenes clínicas, con el que ofrecemos un diagnóstico instantáneo y, por consiguiente, una suministración rápida del tratamiento, pudiendo recuperar el tiempo e incrementar las posibilidades de supervivencia en esta enfermedad de alto impacto.